Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. ¿Cómo veo? Irreconocible. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito. Diez mil proletarios se quedaban callados para escucharlo. Un traer recitaba poesía. ¡Pío Cantigo! Los poetas organizan el héroe resistente. ¡Pío Cantigo! Contra el fascismo chileno. ¡Pío Cantigo! Ordenaron tu detención. Tienes que salir del país ahora. Aquí entro yo. El sagaz comisario Peluchonó lleno de vida. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoces a Neruda? No, no, yo no. Sí. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. ¡Policía! ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¿Quieres que te encuentren? No, pero yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Un principal y un secundario. ¿Qué pasa si lo agarro? Piensen, porque al gobierno le conviene perseguirlo, pero no le conviene agarrarlo. Yo lo tengo abrazado. Lo tengo a todo Chile buscándome y nadie me va a pillar. Bueno, salí, pero te van a matar. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. ¡Pabro! ¿Por qué te voy a agarrar? Esto va a ser muy impresionante.